Hemos presentado un proyecto de ley junto a varios diputados, entre los que se cuenta el diputado Marcelo Chávez, el diputado Iván Flores, el diputado Iván Fuentes, que lo que busca en primer lugar es que se pueda claramente identificar cuál es el peso del cilindro vacío, cuál es la tara del cilindro, y que cada vez que uno va a comprar pesa en el cilindro que le entregan y el que reciba, para que en definitiva le cobren por el gas que efectivamente le están vendiendo, que es el diferencial entre el que uno le devuelve en el cilindro y el que le entrega a la empresa. Hoy día, cada vez que uno compra un cilindro de gas, está devolviendo gas y está pagando por un volumen de gas inferior al que efectivamente está comprando. Eso a nuestro juicio es una irregularidad absoluta. Ayer nos reunimos junto al diputado Chávez con el superintendente de electricidad y combustibles, está absolutamente de acuerdo con este proyecto de ley que vamos a presentar el día de hoy, que va en beneficio de las familias más pobres, respecto de un elemento que es vital para poder calefaccionarse, para poder efectivamente cocinar y que sobre todo las regiones del sur están pagando los días de frío en el invierno por un gas que simplemente no pueden consumir.